Lo último en Noticias Caracol. Unas 50 minutos de la tarde, vamos inmediatamente a Cartagena con Carlos Cataño y Guarán Carlos. Vanessa, buenas tardes de luto, se encuentra la televisión colombiana porque se acaba de confirmar la muerte del animador de televisión de entretenimiento, exactamente J. Mario Valencia. Eso ocurrió hace pocos minutos aquí en la sala de cuidados intensivos del hospital de Boca Grande. Blanca Irina Piña es la gerente del hospital y es la voz oficial que da a conocer esta lamentable noticia. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, 6 de junio del año 2019, el nuevo hospital Boca Grande se permite informar que a las 12 del día el paciente J. Mario Valencia ha fallecido. Producto del estado crítico con el que evolucionó posterior a su ingreso a esta institución y pues desafortunadamente desencadenó la muerte del paciente. Muchas gracias. Exactamente, ¿en qué pelea tiene el doctor? Los procedimientos generales se harán aquí en Cartagena pero finalmente será trasladado a Bogotá, donde al parecer recibirá ese punto.